Yo me llamo Oscar de León Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sale por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tuve Oye bien, por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Oye mira después vendrás a mí pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Mentirosa, me engañaste Pero como te quiero mujer No, no, no Esto se puso caliente y yo lo estoy disfrutando Mira a la gente bailando para prender el ambiente Llorarás, alguien me dice Llorarás, que ella me quiere Llorarás, alguien me dice Llorarás, que ella me quiere Llorarás, lo dice mi corazón Llorarás, que sí sabe de mujeres Llorarás, lo dice mi corazón 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 Llorarás, lo dice mi corazón